Estamos de regreso en Avarlovento, informa de viernes son las 14 horas con 49 minutos hora del centro y tengo a la capacitadora Gaby Galvez y justamente va a ser de los temas que van a hablar el día de hoy con la procuradora social Patricia Ruiz Anchondo, esto a través de la plataforma de Facebook. ¿Cómo estás Gaby? ¿Qué tal Lulú? Buenas tardes, un abrazo para todos, aquí estamos a tus órdenes. Fíjate que me vino a la mente, a la cabeza la siguiente pregunta, porque Nico nos está diciendo que van a hablar sobre capacitación en un rato más a las 5 de la tarde a través de la plataforma de Facebook, lo vamos también a compartir a través de nuestras redes sociales en Avarlovento, informa. ¿Cuál es la labor de un capacitador? ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo es explicarle a todos los que habitan un condominio, todos los que tienen un documento que se llama régimen de propiedad en condominio, indicarles cómo poder organizarse, con qué pueden sustentar sus movimientos, sus ideas, conocer las áreas comunes, conocer cuáles son las actividades de los administradores, conocer qué debe de hacer un comité de vigilancia, por qué todos debemos cubrir una cuota, respetarnos, apoyarnos y sobre todo participar. Eso es en lo que conlleva una capacitación. Saber qué compramos, tanto qué compramos y a qué nos obligamos y nos hacemos responsables. Fíjate que nos habla la señora Arely de San Jerónimo y dice que ella vive en un condominio horizontal, que si ustedes los podrían asesorar. Claro que sí, claro que sí, tenemos ahí el número telefónico del área de cultura condominal, si me gusta se los puede repetir. 55, 51, 28, 52, 20. Va de nuevo, Gaby. 55, 51, 28, 52, 20. Así es que... Es el área de cultura condominal donde puede llamarnos y estamos ahí todos los días, algún compañero o hasta yo misma, estamos ahí para atender las llamadas y poder darles la orientación que necesita. Gaby, es importante comunicarle a la audiencia, hablamos con frecuencia de las unidades habitacionales desde el corazón de la PROSOC, porque evidentemente es donde vive más gente, ¿no? Así es. Y donde el número de departamentos, bueno, pues es exponencial. Pero esto no quiere decir que la PROSOC no se dedique a condominios que no son unidades habitacionales y a estos condominios horizontales, ¿verdad? No, 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 no. Todos, todos, todos aquellos que estén bajo el régimen de propiedad en condominio, ya sea horizontal, vertical, un edificio, este... O sea, pueden ser de dos hasta uno. Ciento, ciento veinte, de ciento veintiuno a quinientos, más de quinientos son unidades de propiedad. Es donde la Procuraduría Social los apoya y los orienta y asesoramos y llegamos a algún arreglo o alguna situación que quieran resolver. Querida Gaby, ¿tú qué le aconsejarías a la audiencia que vive en un condominio dentro o fuera de una unidad habitacional, sea un condominio, como tú dices, vertical o horizontal? ¿Por qué es importante que yo me acerque a la Procuraduría Social? Para que sepa, para que conozca, sobre todo para que vea que no está solo. Existe la Procuraduría Social que les puede apoyar y que pueden acudir ante nosotros para cualquier situación que se les presente. ¿Algún problema que se tenga entre vecinos? Por ejemplo, la fuga del agua. Que viene del piso de arriba o de la pared de junto y el administrador no lo ha podido resolver nosotros de manera individual, como condóminos. ¿Podemos acudir a ustedes? Sí, claro. Sí, claro. Ahí tendríamos que primeramente solicitar la intervención de mi administrador. En caso de que no haya ese administrador, ponemos nuestra queja ahí en el SWAT, ahorita por el momento, y ahí la transfieren al área que los vaya a atender. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Mediar. Encontrar una solución. Hacerles de conocimiento que la mitad del tabique para el lado derecho es mío y la mitad del tabique para el lado izquierdo es tuyo. Entonces, compartimos ese muro, entonces nos responsabilizamos de esa reparación. Ambos. Gaby, para esto requiero estar inscrito en el portal de llave.cdmx.gov.mx. Es correcto obtener su llave para que puedan ingresar y puedan inscribir su queja en el SWAT. ¿Cómo le hago? ¿Solamente pongo mi correo y pongo una contraseña y ya queda resuelto o debo de identificarme? Bueno, hay dos maneras. Si quiero que mi correo sea, como no lo he utilizado en bastante tiempo, quiero que me comprueben a ver si todavía está vigente, si todavía está abierto. Tengo que ingresar una serie de documentos, mi identificación y todo para poder validarlo. Pero si no, simplemente nuestro correo electrónico, nuestra nueva clave, o sea, puede ser otra contraseña de nuestro correo electrónico. Y ya con eso quedamos inscritos en el sistema llave. Pues es importante que se inscriban llave.cdmx.gov.mx. Es la llave de la Ciudad de México, literalmente, ¿no? Sí, para todos los trámites, cualquier trámite que se quiera hacer ante alguna institución de la Ciudad de México, es importante que tenga su llave. Te agradezco mucho, Gaby, que tengas un gran fin de semana. Va a llover, va a llover el fin de semana, parece que de hoy al domingo. Así es que cuídese muchísimo, ¿no? Sí, 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 tenemos que tener bastante cuidado y yo como ahorita ya voy para el camino para Puebla 182 para la sesión de Facebook. Te agradezco muchísimo, Gaby, te mando un abrazo a la distancia. A tus órdenes, Lulú, buenas tardes. Muchísimas gracias, Gaby. Bueno, en el comento, mañana vamos a tener programa exactamente a las nueve en punto. Estará Ramón López Castro con nosotros y Adrián Arroyo. ¿De qué van a platicarnos? Bueno, pues de Leónidas. ¿Quién es Leónidas? ¿Qué hizo Leónidas? ¿Cómo cruzó para ganar una guerra con sus guerreros allá en la Atenas antes de Cristo? Pues aquí se los van a decir justamente Ramón López Castro y Adrián Arroyo. Espero poderlos acompañar. Yo mañana salgo a hacer un trabajo a Mérida, le comparto a usted, no se lo diga a nadie. Voy a ir a Mérida, voy a estar transmitiendo desde allá, 10 días aproximadamente voy a estar allá, voy a trabajar y desde luego no dejaré este proyecto al que amo muchísimo y que comparto con ustedes. Muchísimas gracias por el favor de su audiencia de lunes a viernes de 13 horas a 15 horas a través de Cadena Raza, la 620, la estación que llegó para quedarse. Agradezco, agradezco a toda la producción de Abarlovento Informa, a Gilberto Solís, a Marco Zapata, a Kio Novaro, a Patricio Arroyo, a Alberto Aguilaria, a Saúl Granados, a Karen Paniagua y a Antonio Torres. La redacción de Mónica Esquivel, Mateo Peraza, Alejandro Rivera. Estuvieron con nosotros Rebeca Peralta, Ángel Guerra, Miguel Candia y Juan Gerardo Reyes. Todos ellos como colaboradores en la conducción, su amiga Lourdes Piña Soria. Y bueno, nos vemos mañana y el próximo lunes. Esto fue Abarlovento Informa Contraviento y Marea. Le recuerdo que sea feliz, feliz, feliz. Va a llover, Toño va a llover. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!